Bailamos el guirú, que está cazando sensación, con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantantes, sus arestán románticos, dejándote llevar por el baile del hijo mágico. Verás qué fácil es bailar el guirú. Si cuando su compasto llegará a nacír, a sentir, a bailar, a vivir, a sentir, a irnos con el bimón. Bailamos el guirú, el ritmo de la curvención. El mismo que lo bailo yo lo prendes tú y tú y tú El baile del amor es el mismo Y los enamorados llegarán así La sentir, la bailar, la vivir, la mozal en mi amor Bailemos el vino El ritmo de la curva tú El mismo que lo bailo yo lo prendes tú y tú y tú El baile del amor es el mismo Y los enamorados llegarán así La sentir, la bailar, la vivir, la mozal en mi amor El baile del amor es el mismo El baile del amor es el mismo El baile del amor es el mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!